Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amaba Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la baraja amor Y me retas a una última partida En tu mano tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llantos grabaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te amamos Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvidé Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Que a los dos nos has tenido separado Y vivamos completamente unidos Para nunca, 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 nunca Jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Ay, 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 no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Gracias por ver el video